...el universo y entonces ocurriría una disfunción en personal tiempo. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, jóvenes, jóvenes lamellibranquios, un momento pequeños hipoglúcidos, un momento extraños, lugareños, de ficción, sin dudas, ni soltar, ni momento ni extraños, ni concreción física, ni futura, ni presente. Esto se ha roto, ¿eh? Un momento. Esto se ha roto. Pues no que se me ha hecho un desfase espaciotemporal que ha destruido el universo. ¿Qué ha podido pasar? A ver, ¿dónde ha sido? Mira, mira, mira que se me han juntado Berto, Flippi y Piedraíta. Y la he liado parda. Y mira que tenía la costumbre de revisarlo todo dos veces desde que me crucificaron al chiquillo. ¿Y dónde coño encuentro yo la garantía de esto? Además, hasta ahora el servicio técnico ha cerrado. ¿Qué puedo hacer? Eh... Dios, Dios, piensa, piensa, Dios. Ya lo tengo. Dios, haz lo que te enseñó Superman. Solucionado, puesto, Nora. Cómo mola ser Dios, me mola mogollón. Entonces, te voy a preguntar esto como científico. ¿Tú crees que pasaría algo si nos juntáramos los tres? Hombre, toda la vida en realidad gira en torno al magnetismo y a las gafas de pasta. Así que yo realmente creo, de todos modos, que si nos juntáramos los tres podría ocurrir algo o no. No, no lo sé, nunca se ha dado. No creo, porque estamos siempre vigilados, viajamos en aviones. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Un momento, jóvenes, la melibranquios y bivalvos. Tras arduas y afanosas investigaciones, he llegado a la conclusión de que si nos juntamos, no pasa nada. ¡Ah, pues me quedo mucho más tranquilo! ¡Mira, mira! ¡Ah! Muy bien, esto sí que es un momento histórico. Respiremos, respiremos el olor que habéis dejado en este plató. Espera, disfrutémoslo. Toma, Luis. Toma. Aquí tienes. Sí, está. Oye, ahora que os tengo aquí a los dos. Sí. A ti ya te entrevisté el otro día, Luis. A él o a mí. Luis es el... ¿Tienes chapa? Identificación. Claro que sí, me tengo para ti también. Toma, póntela. Vamos a ver, la pregunta es, ¿vosotros dos no sois hermanos ni nada? Bueno, yo tampoco conozco a mi padre. Entonces tampoco, no sé, ¿tú conoces a tu padre? Yo fui criado por un oso panda. Pero no tenéis, bueno, sois aparentemente iguales casi el peinado cambio. Nos parecemos, eso está claro. Nos parecemos un poco. Pero seguro que tenéis algún rasgo distintivo. Yo tengo un rasgo único que no tiene nadie en el mundo. Eso sí, eso sí, lo sé. Tengo de nacimiento una cicatriz. No. Aquí creo que era. No puede ser. Tengo aquí una cicatriz. No, 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 mira. Y yo tengo otra. A ver, no puede ser. Mira, pero está claro, sois hermanos yameses separados al nacer. A ver, a ver, a ver. Claro. A ver, es evidente. A ver. Sí, sí, sí. Oye, ahora que lo pienso. Nos separaron al nacer. Un momento, un momento, un momento. Un momento. ¿Te imaginas? Yo también tengo una. Pero es lo que tienes tú también. Es más, tengo dos. Qué lindo. ¡Santo Dios! ¡Qué bueno, mierda! Pero esto no tiene explicación lógica. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hermano, hermano! ¡Hermano, hermano! Fue algo diquensiano. Nos separaron en el tricuño. Puede ser, tú te fuiste con el panda. De la cuna de tres nos separaron. Bueno, vamos a ver. Ya que estamos... A mí me dijeron lo del oso panda, pero a mí me dijeron que... Estamos los tres juntos. Oso panda, mono. Yo mismo. Sí. Ornitorrinco. Es el momento de buscar las diferencias. Bueno, a mí lo parecido. Los siete parecidos o las siete diferencias. No, yo buscaría las diferencias. Venga, sí. Vamos a ver. Alguien del público que se quiera erigir en portavoz del resto del público. Perdona, me creo que llevan mi... No, no, no. Venga, alguien del público que quiera bajar. Va, tú. Vente. Tú vas a hacer de portavoz del público, ¿vale? Vale. Nos tienes aquí a los tres. Dadle algo con lo que pueda identificarnos a nosotros. Mira, señora. Póngase aquí. A ver. Mira, aquí tienes unas pegatinas. Sí. Y entonces tú nos vas poniendo donde te diga el público que nos diferenciamos, ¿vale? Venga, propuestas. ¿Quién quiere buscar alguna diferencia? A ver, el pelo. Uno. Ana, ya están insultando. La cicatriz. He oído tocha. Ponle una pegatina al que tenga la tocha más grande. Tocha es nariz, ¿eh? Es que vi que me la iba a poner a mí. No lo he dudado. No lo he dudado ni por un momento. Nada. Venga, mal diferencia. Pelo de piedradita. El pelo de piedradita, venga. Pelo de piedradita. Ponle una pegatina en el pelo de piedradita. Venga, más. En los carteles del nombre. En los carteles del nombre. Sí, sí. Eso me he buscado. Ya tenía que salir gracioso. El listo. Ya tenía que salir el listo de los... No, pero es moda. El listo de la camiseta naranja para que me vean bien. Muy bien. Venga, otro. Señor Experience. Los pelos en el pecho. ¿Qué se los depilas? Pelos en el pecho. Yo creo que somos parecidos, ¿eh? No, no, no sé. Que es ninguno. ¡No, no, no! Es el ganador. Es la segunda mujer que veo con pelos de los pezones. En el mismo día. Las gafas. Las gafas. Las gafas, querido amigo, es precisamente lo que dicen que nos... ¿Qué nos parecemos? Nos hace parecernos. Vamos a cambiárnoslas. Vale. ¿Algo más? Toma. Bueno, esta no. Sí, sí, toma. ¿Qué se han quedado ustedes a gusto? Las patillas. Las patillas. Las patillas. Las patillas. Las patillas de las gafas. Y yo creo que ya está, ¿no? Con esto. Oye, ¿me puedes cambiar las gafas? Es que yo no tengo aumento. Yo no sé quién tiene las tuyas. Y de verdad, ya que me ha llegado. Venga, patillas. Bueno, pues ya está. ¿Qué? La gaviota. La gaviota. Venga, tira. Tira. Muy bien, tira. Ya está. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues yo propongo que nos hagan la foto oficial. Sí. Que la gente se la imprima. Venga, haced la foto. Con el cara de foto. Vale, pues esta es la prueba. ¿Vale? Se acabó la confusión. Ya no hay más. Cuando tengáis una confusión, miráis la foto y ya está. Claro. Se acabó. Se acabó. Y ahora voy a despedir el programa. Porque se acabó. Y vais a despedirlo conmigo también. Venga. A mí no me dejan mis padres. Hay que decir mañana. Vale. Venga, vosotros, claro. Vosotros. No, no. No, luego hay para ti. ¿Mañana? No, mañana es jueves. Mañana es jueves. Vale, pues mañana hay programa también. No, hoy es jueves. Hoy es jueves. Pues entonces el lunes. El lunes, sí. Vale. Pues el lunes. El lunes. Míralo en el pronto, si está escrito clarísimamente. No, no, no. Vuelvan el lunes a Buenafuente a salir un momento. Vale. Voy diciéndolo, ¿vale? Los invitados que vienen. Vuelvan el lunes a Buenafuente a salir un momento. ¿Ya? Los invitados, sí. ¿Puedes decirlo otra vez? Sí. Sí, uno por quedarse parado cada uno. Vuelvan el lunes a Buenafuente a salir un momento. Porque podrán ver a Patricia. No, así no vale. Bueno, hermano. Recordad. Claro. Somos hermanos. Recordad. Vamos a llevarnos bien. Venga. Hazlo bien. Hazlo bien. El lunes. Vean el programa. Buenafuente a salir un momento. Exactamente. Porque podrán ver la actuación de Patricia Conde. Pero no te rías de ella. Pero que no va a jugar. Viene entrevistada. Bueno. Ay, Dios. Mira, el lunes. El lunes, Patricia Conde y Gavino Diego. Eso. ¡Feliz de semana!